Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y como pudieron ver en el título, en este caso hicimos una o una serie haciendo todos los hits nuevos de mi servidor recuerden que mi servidor de hcf es hollypp.net y ya falta muy pero muy poco para que hagamos una beta pública y todos puedan entrar a jugar, para reportar bugs etcétera y que la apertura oficial salga lo mejor posible, para esto les recomiendo que se metan al discord que es discord.gg barrita hollypp.net ahora si, los dejo con el resto del video bueno gente, acá como pueden ver ya estamos adentro del hcf y también estamos en directo como pueden ver abajo a la derecha recuerden que si quieren ver este tipo de contenido antes pueden ir a seguirme a mi Twitch que últimamente no estoy haciendo mucho directo pero la idea es ponerme más activo, ahora si como pueden ver ya acá con los chicos en el chat ordenamos los kits porque van a tener bastantes categorías, si ponemos barrita kits podemos ver que hay una sección de los VIP kits que es el barra extreme plus, el barra diamond y todos los kits que daban cada rango o sea barra silver, barra ruby, todos acá en el medio tenemos los kits globales que son los kits de toda la vida el bar, el diamond, el archer, el extreme, el extreme plus etcétera, y acá a la derecha tenemos los free kits que es algo nuevo que vamos a implementar para que todos tengan la posibilidad de empezar a jugar sin necesidad de tener un rango o nada por el estilo voy a tiktoker, cierre del orden estoy siendo youtuber, déjame tranquilo y acá como pueden ver ya los terminamos de ordenar si abrimos los VIP kits, acá tenemos el orden que bueno, está el silver kit, platinum kit ruby, zafire, diamond extreme y el extreme plus acá en los kits normales tenemos el miner, el rogue, el archer el diamond, el bar, el breuer el extreme, el extreme plus el halloween kit este es el kit seasonal que reemplaza al kit spring o sea que si ustedes tienen el kit spring van a tener el halloween kit y este se va a hacer el nuevo gkit que va a ser el 1.0 y acá en los free kits como pueden ver tenemos el kit builder, el kit trapper un kit miner que va a ser gratis un breuer gratis, bar gratis rogue gratis, archer gratis y diamond gratis ahora todo lo que nos falta hacer es hacer contenido de los kits que es lo que voy a proceder a hacer ahora y les voy a ir mostrando poco a poco los avances que vamos teniendo para que ya queden en este menú y al darle click ya los puedan recibir inmediatamente ahora si los dejo con el siguiente clip bueno gente acá después de unas cuantas horas pudimos terminar el menú que si pongo barra de kit como pueden ver ya está de una manera bastante buena y cuando entro ya aparecen los kits lo único es que todavía no tienen el contenido o sea ahora lo que vamos a hacer en directo va a ser para no hacer el contenido pero como pueden ver ya quedó todo bastante bien todos los submenús a este le voy a cambiar a este le voy a poner 4 líneas después gente y esta línea se la voy a sacar para que nada quede mejor ahora lo que vamos a hacer va a ser bueno voy a armar y les voy a traer como es que se va haciendo tipo como es que se va cambiando para que vean como más o menos como funciona el plugin y como se puede ir haciendo todo de a poquito que es todo bastante automatizado le pongo barrita AM miren acá tengo todos y nada desde acá bueno está medio bobeado pero acá le puedo cambiar el kit o sea esto cuando reinices se va a arreglar ahora les traigo de nuevo cuando tengamos el contenido para los kits bueno gente acá con el chat de Twitch decidimos ya poner el kit silver que ese sería lo que antes era el barra silver ahora va a estar en los barra kits también se va a poder hacer por comando también así que por eso no se preocupen o sea si se meten a Holly y no vio en este video o gente nueva que no sepa como funciona lo va a poder hacer desde el mismo comando de toda la vida y bueno le pusimos 8 bloques de cada cosa 8 bloques para materiales para pots 8 de esto y un fancy brower y también 8 silver case que miren todo lo que trata la protección 2 después te da las gold case 4 y 2 emerald crates ok todo eso lo tenemos que poner barra AM ir al silver kit y guardar mi inventario ya yo me pongo barra clear y pongo barra kit voy a los bib kits lo que he hecho al silver me muestra lo que tiene para que si ustedes no se si quieren un bradyar a zafire o algo por el estilo puedan ver que tiene su zafire kit y si lo toco claramente me da todo a mi inventario así que ahora lo que voy a hacer va a ser ir incrementando esto ir haciendo todos los rangos y después les voy a mostrar uno por uno como fueron quedando bueno gente acá como pueden ver ya terminamos de hacer todos los bib kits en mi inventario tengo el silver pero si abro este menú ya están todos hechos el único tema es que me los muestra desordenados y no me gusta pero bueno como pueden ver este es el silver este es el platinum va subiendo de a poquito ok el rubí ya está un poco más cheto tiene case holy recuerden gente que esta no es la única manera de conseguir case sino que también está el barra reclame que es diario es cada 24 horas este es como el kit que tienen una vez por mapa sumado al reclame el reclame les va a dar más case vidas etc después está el zafire gente que al zafire ya le puse airdrops las warrior case las holy case después está el diamond que el diamond ya tiene una base token un fall trap token fancy brewers eyedrops bastantes case después está el extreme que el extreme ya tiene una llave 1.0 bastantes llaves warriors y holy 8 eyedrops 2 fall trap tokens 2 base tokens y 4 fancy brewers y por último el extreme plus tiene bueno 2 stacks de cada mineral 2 stacks de cada material para hacer pot 24 warrior case 24 holy case 2 1.0 12 eyedrops y bueno bastantes cositas más así que bueno así va a quedar el menú de los VIP kits y ahora me falta hacer bueno el resto me falta hacer los kits normales junto con los free kits así que ahora los kits normales los voy a hacer y les voy a mostrar como vayan quedando los últimos los normales son bastante aburridos bueno gente acá ya terminamos de hacer todos los kits como pueden ver si me meto acá acá pueden ver bueno no sé el kit diamond que tiene sus cosas el kit extreme el kit extreme plus que tiene deep strider para que puedan correr en el agua etcétera unas cuantas case y acá en estos cofres tengo los dos nuevos kits este es el Halloween kit así que si ustedes tenían el spring ahora van a tener este nuevo kit así que lo que vamos a hacer ahora va a ser ponérmelo en mi inventario y lo vamos a setear en el plugin para que vayan viendo un poquito de que se trata vamos a ponernos todo esto acá de una manera bastante ordenada así cuando ustedes lo sacan ya lo tienen bastante bien ordenadito y no tienen que tocar absolutamente nada y como pueden ver bueno esta manera tiene todos los custom enchants tiene deep strider tiene invis si ponemos barrita de m y vamos a ver el start que se llama Halloween como pueden ver el kit ya está configurado está en algún slot tiene un día de cooldown etcétera si yo ahora le doy a donde dice si yo no le doy a la pechera lo que hace es guardarse si yo me pongo barra clear si yo me pongo barra clear voy al kit acá y en Halloween lo veo ya está completamente guardado y si me lo saco ya lo tengo ahora vamos a hacer lo mismo con el 1.0 que el 1.0 tiene unos cuantos partner items bastante más especiales y también tiene ya un es 3 y dos partes P3 es decir las botas y la pechera son protección 2 pero el casco y los pantalones son protección 3 así que no de nuevo nos vamos a poner el set permiso todo por acá no lo vamos a ordenar de una manera bastante fachera obviamente después ustedes esto se lo cambian o sea no deja de sacar el kit si no les gusta de manera de ordenarlo se lo cambian ustedes como quieran pero creo que sacaré el kit y que ya está así está bastante pero bastante bien ordenadito vamos a poner el AM y vamos a ir a lo que sería el 1.0 kit y lo vamos a guardar ponemos barra clear tiramos barra kit y acá ya debería estar en efecto totalmente guardado y ya está listo para sacar y ser usado ahora por último lo que me falta hacer es hacer los free kits que voy a proceder a hacerlos en directo y después en el video les voy a mostrar los más básicos así ustedes saben que es lo que van a poder sacar entrando y solamente jugando bueno gente acá como pueden ver ya terminamos de hacer todos los kits gratis que voy a proceder a mostrárselos uno por uno porque siento que son las cosas que más les puede llegar a interesar a ustedes como primero tenemos el kit Diamond que está gratis ahora se ve así desordenado pero le voy a decir a Steampi que lo cambie y que la armadura aparezca acá abajo y que quede lindo porque yo ya lo uso como pueden ver me aparece desordenado lo había ordenado así que queda bastante pero bastante lindo pero bueno no se preocupen cuando abra el servidor eso ya va a estar ordenado y va a quedar bien pero bueno este es el kit gratis que tiene protección 1 Jornes 1 8 perlas unas cuantas pociones de speed y una poción de fire después básicamente el resto es lo mismo el bar el roger es básicamente muy parecido después está el Brewer que este es el kit gratis de Brewer que les da bastante cosas para hacer pociones pueden arrancar a hacer pociones si bien estos kits ya le dan pociones hechas ustedes se pueden hacer más después también está el kit miner gratis que tienen eficiencia 5 con fortuna 3 con fortuna 4 que este va a lo voy a cambiar a fortuna 3 así que le voy a proceder a guardarlo ahora cuando ustedes me miran perfecto después también tienen gratis el kit builder que miren todo lo que da el kit builder ok el kit builder está super cheto y también tienen gratis el kit trapper la manera de usar estos kits gratis gente va a ser durante el soft timer cuando el soft timer está activado lo va a poder usar todo el mundo o si no van a necesitar una hora de playtime si ustedes se conectan después del soft timer va a tener que pasar una hora para que puedan reclamar ese kit esto es para evitar que lo use gente que quiere grifear el mapa o si bien gente admitiéndose con multicuentas para usar hacks así que nada gente si llegan hasta esta parte del video comenten hashtag twitch porque este video lo grabamos en stream y recuerden llegar a la meta de likes para grabar el próximo video de owner series ahora si nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!